dice Emilia Drago se llevó todas las antipatías del público a través de redes sociales cuando hizo este comentario dijo increíble un heladero pasando por la puerta de mi casa ya nada tiene sentido nadie respeta la calle está llena de gente nadie cuida por supuesto la gente que está muy sensible ante las necesidades de muchos de nuestros compatriotas le dijo se llama necesidad desgraciadamente se trabaja más y se gana poco pero es mil veces más decente que hacer películas pedorras hay que insultantes tan deschavados en las redes sociales salir a trabajar es más digno que salir en vídeos estúpidos a suplicar por un bono o le dieron de alma a la pobre que fácil es juzgar cuando uno no pasa por penurias económicas para solventar sus gastos eso y otros le dijeron de todo también los diarios equivocadamente consignaron una crítica del periodista Aldo Mariátegui donde decía que decía Aldo Mariátegui a Emilia Drago por criticar heladero dale 500 soles y mándalo a cuarentena el periodista Aldo Mariátegui para mis colegas no tiene red social esta es una red que suplanta su nombre y le dieron por válido pero él no tiene ninguna red social ni no tiene twitter no tiene facebook no tiene instagram es y esto se los digo después de una conversación con Aldo el día de ayer